A Yubin Alexander Suazo va a iniciar su correteo por la pista del Internacional Anapuerto Tonkutin. Este es precisamente el inicio para ya surcar los aires, para llegar hasta Miami. Aquí, en este vuelo, en esta aeronave, aquí precisamente va el hondureño Yubin Alexander Suazo, Peralta. El segundo hondureño extraditado, solicitado por los Estados Unidos por el delito de conspiración para poseer y distribuir al menos 5 kiligramos de cocaína en los Estados Unidos. En esta aeronave, aquí, este correteo que inició desde el extremo de la pista norte y que lo va a hacer precisamente al llegar a la pista sur, Aquí, es la extradición del hondureño Yubin Alexander Suazo, Peralta, capturado el 10 de septiembre en la ciudad puerto de la Ceiba, y en el cual se le excusa por los delitos de conspiración para poseer y distribuir al menos 5 kiligramos de cocaína. Escuchemos, el ambiente, este ambiente, cuando la aeronave va a tomar pista, va a tomar pista de impulso. Ustedes lo están viendo aquí, precisamente, en Hoy Mismo al Día. Esta es la aeronave que conduce al hondureño Yubin Alexander Suazo. Por eso, nosotros hemos estado desde muy temprano dándole seguimiento a esta información, desde que salió desde el cuerpo especial de los Cobras, hasta este momento en que está siendo extraditado en esta aerolínea comercial, American Airlines. Fue el primero en ingresar al interior de la aeronave, el primero en abordar. En este momento, toma pista, porque es precisamente el momento de la extradición. Habrá que decir algo. Esto ha causado, esto ha causado, si se quiere, la atención de toda la prensa, y no vemos, tampoco hemos visto, que haya habido seguridad por los aires con helicópteros. Este es el momento del despegue. Este es el momento del despegue de la nave. El momento en que se levanta la aeronave, la aerolínea comercial, para llegar a los Estados Unidos. La extradición de Alexander Swazor Peralta, Lluvin Alexander Swazor Peralta, se consuma de esta forma. Lo está llevando hacia Miami. Esta aerolínea comercial que se pierde en los aires. Aquí se consuma la extradición. Ustedes han seguido muy de cerca toda esta información, porque desde muy temprano hemos llevado y les hemos dado seguimiento al momento de la extradición. Y este es precisamente el momento cuando está perdiéndose en el aire.